Hola, me llamo Brianna y soy un estudiante de UNC de Chapel Hill. En 2015 viví en Puyo, Ecuador por casi ocho meses. Y hoy les voy a contar sobre mi familia ecuatoriana y nuestro viaje al volcán Quilotoa. Era un día en enero de 2016. Nos despertamos a las cinco en la mañana, empacamos el coche y salimos cerca de a las seis en la mañana. Mi familia ecuatoriana consiste en mi mamá Daisy y sus hijos Washington, Goh y Emily. Y mi papá y sus hijos Kalen y Tiffany. En total había ocho personas en este viaje, en un coche. Al pensar del coche, estaba lleno con gente. Todos, sin mi hermano quien estaba manejando, rápidamente se quedaron dormidos. Casi dos horas después salimos a Puyo, un ciudad en la Amazonia. Levantamos en las montañas de Andes. Las ventanas estaban abiertas un poco y pude sentir el aire fresco de las montañas. Las carreteras eran ondulantes. En la mitad de la viaje al volcán Quilotoa, paramos a comer un desayuno de pan y huevos duros. Meremos abajo la ciudad de Ambato. Meremos un pastoreo de ovejas y tomamos muchas fotos hermosas. Nuestro próximo alto fue una finca de pinos. Los pinos eran hermosos y muy similares a los pinos en Carolina del Norte. Mi hermana Goh y mi hermano Washington salieron a la cornisa para tomar una foto en medio del cañón profundo. Yo tenía demasiado miedo de tropezar y caer. Después de muchas horas de viaje, salimos de la finca y nos dirigimos a través a un pueblo pequeño fantasma para finalmente llegar a Quilotoa. Digo un pequeño pueblo fantasma porque no había nadie afuera en los pueblos muy cercanos a Quilotoa. Porque hacía muy frío o en Quichua, un idioma de Ecuador, nos digamos achachay. Pero por fin llegamos al volcán Quilotoa. Estuvimos 3,914 metros arriba del nivel de mar y el área era muy delgada. Mis hermanos pequeños, Galen y Tiffany, estaban enfermas de la altitud. Entonces mi papá quedó con ellos cuando los otros empecemos nuestro descenso a la laguna de Quilotoa. Nunca he visto una vista como esta anteriormente. No pudiera creer que estaba en la cima y en el cretor del volcán. El diámetro de Quilotoa es 3 kilómetros. La última erupción fue cerca de 1,200 AD y después el lago comenzó a formar. El lago tiene partículas de azufre. Además, no puede nadar ni beber el agua. Sin embargo, puedes hacer kayak. Cuando llegamos al lago, nos descansamos, comimos galletas y tomamos más fotos. El ascenso al volcán fue muy empeñado y muy difícil. Decidimos caminar en vez de montar un burro. Por 10 dólares por cada persona. Mi hermana Goh y yo guiamos el camino. Esta situación creó una buena conexión de motivación y ánimo. Cuando gente dijo hacer ejercicio es mejor con un amigo, estoy de acuerdo. Nuestra relación creció y después casi una hora de nuestro camino, llegamos a la cima. Este viaje ayudó a crear momentos significativos y memorables con mi familia. Ojalá que un día puedan tener una experiencia con una familia diferente o viajes a Quilotoa. Chao.